Hoy competencia a ver quién en plata más Planes Caseros Sancor y la primera que va a competir conmigo es Juan Rubén ¿Listo para perder? ¿Listo para perder? No, 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 yo voy a ganar ¿Seguro? Ok, te cuento, nosotros vamos a tener 30 segundos y vamos a ver quién en plata más Planes Caseros Sancor 1, 2, 3 ¡Ay, es muy difícil esto! No abre, no abre Ahí quedó medio Marta hizo que iba a ganar Te robé un plan, te robé un plan Ahora que vamos a recomer todo esto a la producción ¿Quieres plan? Gracias Marta por participar No, fue un placer haber perdido contra vos